Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que el día de ayer en la Academia no apareció Remy Valenzuela como juez y se especula que fue el primer expulsado de la Academia. Esto por dar puras críticas a Patti Chapoy y el día de ayer ya no apareció en la segunda emisión del programa estelar de la Jusco, que es la Academia, además de que fue borrado del post de las redes sociales del reality. Y para hacer una retrospectiva hay que hablar de Patti Chapoy, quien consideró que sobraba en la emisión del domingo. Dijo Patti Chapoy textual, ¿Quién es ese niño del sombrero? No lo conozco. Pero él no se quedó callado y la calificó de estar pasada de moda. Dijo textual, no sé cuántos discos de oro tenga Patti, ella no sé qué haga, no soy Pedro Infante, a lo mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda. Pues al parecer parece que efectivamente Patti Chapoy tenía razón y Remy Valenzuela estaba de más. Y ahora memes pues ya le dejaron claro a Remy Valenzuela quién es Patti Chapoy. Y con esto un chistecito que se publicó. Primer acto, la señora Chapoy dice desconocer a Remy de Valenzuela. Segundo acto, Remy le dice vieja y anticuada a la señora Chapoy. Tercer acto, Remy no aparece en la Academia de Oro. ¿Cómo se llamó la obra? Con la señora nadie se metió. Qué fuerte, ¿verdad? Pero pues vamos a ver qué es lo que sucede porque no se olviden que la Academia de un tiempo para acá se ha vuelto como un espectáculo. Más que de música, como de controversia y drama. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Gracias.